Aprendamos a crecer. Programa de prevención del consumo de drogas y alcohol para educación básica. Cuadernillo para estudiantes de cuarto básico. Primera sesión. En tus zapatos. Objetivos de la sesión. Reconocer y valorar diferentes puntos de vista. Percibir e identificar emociones en los otros. Reconocer y valorar la diversidad. Fortalecer estrategias efectivas de resolución de conflicto. Actividad. En los zapatos de Sofía y Emilia. Instrucciones. Escucha atentamente el siguiente cuento. Observa las ilustraciones de Sofía y Emilia. Luego de escuchar el cuento, debes escoger uno de los personajes y ponerte en su lugar. Había una vez una niña que se llamaba Sofía. Era muy querida y admirada por sus compañeros y compañeras. Un día, como cualquier otro, cuando tocaron el timbre para ir a recreo, Sofía buscó su colación en su lonchera y se dio cuenta que no estaba. Inmediatamente, empezó a hacer un escándalo. ¡Tú me la sacaste! Le gritó a su compañera Emilia, en frente de todo su curso. Emilia estaba recién integrándose al curso, y algunas personas del grupo decían que le habían echado de otro colegio. Pero Emilia no había robado la colación de Sofía. Ante la mirada de sus compañeras y compañeras, Emilia salió corriendo y llorando de la sala. A partir del cuento de Sofía y Emilia, debes responder las siguientes preguntas. Tarea para la casa Identifica un problema de tu vida cotidiana en el cual no se hayan considerado distintos puntos de vista para analizarlo. Puede ser cualquier problema vivido por ti u otra persona. Escríbelo en una hoja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!